hola bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver cómo mostrar en el escritorio la versión de windows que tenemos como podéis observar en esta pantalla voy a abrir el navegador en el historial lo tengo ustedes tendréis el enlace que os va a llevar a esta página en la descripción del vídeo es una gran utilidad que nos permite realizar muchísimas funciones en windows que no vienen por defecto o manipular opciones le damos a obtener win aero download se descargan archivo comprimido así que tendríamos que hacer clic derecho y luego extraer todo extraer ejecutamos este archivo ejecutable bien botón derecho y abrir con doble clic aquí es donde escogemos portable o modo normal vamos a escoger el portable para no tener que instalar y luego le dais a next aceptar next next y next yo ya lo tengo así que no voy a realizar el procedimiento aborto o yo no lo tengo portable yo lo tengo instalado desde hace muchísimos años cuando esté abierto aquí hay una barra de búsqueda introduciendo versión o versión pues tenéis ya la opción que habilita esta función de tener ahí en el escritorio la versión donde clic marcamos la casilla de mostrar windows lo siguiente es reiniciar lo podemos hacer directamente desde aquí marcando esta primera opción la derecha la sesión ahora o si no queréis hacerlo inmediatamente le dais aquí para poder continuar con el programa y la próxima vez que reinicieis pues tendréis ya la versión aquí a la derecha nada más muchísimas gracias por la visita que tengan un buen día chao chao